Bueno, a ver, vamos a ver el informe de Gabriela Trenci. ¿Se acuerdan que estuvo acá en Mañanísima? Recordemos, a ver. Hoy un poco de silencio. Estamos hablando de Lotoqui, estamos hablando de Lotoqui. Está saliendo en pantalla, Gabriela Trenci, víctima de mala praxis, Aníbal Lotoqui, condenado a cuatro años de presión. Condenado, todavía no se sabe. Todavía no se sabe y el tema, lo grave, es que no lo inhabilitó. Esa es la de Silvífero. En dos, tres años, él puede, o sea, él hoy puede atender. Él está trabajando. Él está libre. Él hoy está trabajando. Condenado libre. Pero lo peor es que está trabajando. Y es legal que él pueda trabajar. Si está trabajando, está listo. Claro, pero es legal que pueda trabajar. Él está trabajando legalmente. No, no, no. Si a él lo hubiesen inhabilitado, cuando pasó lo mío, que realmente fue grave, Cristian Zarate hoy estaría vivo. Como mucha gente que está dañada, que no llegó a hacer justicia, porque esto te cuesta mucho, como me está costando a mí. Y no es solamente secuelas físicas que te dejó Lotoqui. Sí, que cuando escuchaste el pánico. También te dejó secuelas psíquicas. O sea, pánico. Pero a mí yo no puedo caminar. Vine con un vestido para que vean. Y si vos tocas, encontrás... Son pelotas. Son pelotas, son pirámides. Y acá tengo lleno. Yo lo sé. Se te pone morado, porque el material se ve que te revientan benitas. Acá se ve. Y acá tengo lleno de pelotas. Y esto, yo no puedo hacer, por ejemplo, este movimiento para atrás, porque el material toca claro. Entonces, al tocar, no vivo de los dolores. Pero a nivel corporal, hay un problema gravísimo. Hay una secuela permanente, crónica y progresiva, en donde estos materiales, porque aparentemente son dos sustancias que se colocaron, que para eso le hice estudios, le hicimos un montón de evaluaciones. Esto no va a salir nunca más del organismo hasta ahora. ¿Eso era para aumentar el gemelo? Porque tenías pierna paniquita. Yo no le pedí. No, lo hizo él. Lo hizo él porque quiso. Para aumentar el gemelo. Claro. Estamos hablando para aumentar este músculo de acá. Claro. Te explico, mira. Acá están, estos son los glúteos, acá están los muslos, los gemelos, o sea, las piernas. Y está todo afectado. Ya hay otro punto muy fundamental, que es que no solamente está afectada la grasa, sino que están afectados los músculos. Esta técnica se hace solamente inyectando, por ejemplo, en el plano graso. No hay que tocar nunca los músculos. Entonces, los dolores que tiene, los calambres, el cansancio, etc. No vivo. Desde ese día nunca supe lo que es dormir. Es tremendo. El dolor no te deja dormir. Y es algo que no me lo puedo sacar. Entonces, no entiendo cómo el juez lo sobreselló. Pero, ¿cómo pasó? Siempre por llorar, siempre está por llorar. ¿Cómo no? Con todo lo que le pasó. Qué fuerte. Estuvo la muerte esa vez que estuvo la muerte. Esta nota que habíamos hecho. Yo no tenía recuerdos tan, digamos, exactos de lo que había contado. O sea, una parálisis facial. Pero hoy está mucho mejor, incluso mucho mejor que esa nota. ¿Cuánto hará de esta nota, más o menos? Un año. Justo un año. Bueno, ahora está muchísimo mejor. Sí, un año. Me está diciendo Eugenia. ¿Cómo pasa el tiempo? Rápido. Vamos a tenerla. ¿La tenemos en este momento por Zoom? ¿O por Zoom? Gabriela, soy Carmen. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Hola, ¿cómo estás, Diosa? Tanto tiempo. Mirá, hasta otra voz tenés. Estás mucho mejor. Te escucho, Bárbara. Ay, mirá, qué lindo se te ve. ¿Cómo andás, Gabriela? ¿Bien? Bien. Sacando los dolores. O sea, bien. Los dolores. O sea, bueno, trato de llevarla día a día. Nada. Estoy, ¿viste que sigo operando, lo toqui? Sí, sí. Ahora encontraron otra clínica. Sí. Que está a una cuadra de la casa de él, en Ugarte y Beiró. Sí. Claro. ¿Vos te operaste en la clínica de Belgrano? En la clínica de Kramer y Rivera Indarte. Claro, cerca de mi casa, claro. Esa era la más nueva que tenía, porque antes atendía en otro lugar, donde contaba tu amigo Pablo Millán, que era en Córdoba, y no me acuerdo, y 9 de julio. Claro, se fue cambiando. Y ahí era un departamentito. Que era un departamentito. Después fue una casa. Que no estaba habilitada, porque yo creí que estaba habilitada. No tenía terapia intensiva. Bueno, eso ya lo sabemos. No era cirujano plástico y no tenía anestesista. Dios mío, vos no tenías ni idea de eso. Gabriela, vos no sabías de esto que me estás contando. Cuando vos caés en manos de él. No. No, 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 lo grabé. O sea, ahora estoy contenta porque yo vengo diciendo y luchando. Logré llevarlo a juicio oral, que me costó muchísimo. Fui la primera. Lo condenaron. Está condenado. Porque aparte ahora es un asesino que mató a Cristian Zárate, que gracias a Dios le cambiaron la carátula de homicidio simple a dolo eventual de 8 a 25 años. Y no se entiende cómo sigue libre que no le sacan momentáneamente la matrícula. Encima que está ahora en una clínica que está cerrada y meten la gente estando... Está operando. Sigue trabajando. Bueno, nosotros lo mostramos ayer. Claro. Él en su WhatsApp tiene cómo es el...